Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrao de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar Sé que hay momentos difíciles que el diablo quiere inventar Pero me agarro de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Es que yo estoy agarrado de Dios ¡Durísimo! 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 No me voy a desesperar No me voy a desesperar No me voy a desesperar